Lectura del libro de Tobías En aquellos días, cuando entraron a la provincia de Medía y se acercaban a la ciudad de Epátaná, Rafael le dijo al joven Tobías, Tobías, hermano, él le contestó, ¿qué quieres? Rafael le dijo, es necesario que pasemos esta noche en casa de Rahuel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Abátaná, Tobías le dijo a Rafael, a Sarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Rahuel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Rahuel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio y lo saludaron. Él les contestó, mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos, y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces, Tobías le dijo a Rafael, a Sarías, hermano, dile a Rahuel que me dé la mano de mi hermana Sara. Rahuel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías, come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, para casarse con mi hija Sara. Y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a siete parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes. Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Rahuel le contestó, está bien, según la ley de Moisés, a ti se te debe dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate, pues con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche. Tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. Rahuel mandó a llamar a su hija Sara. Ella vino y tomándola de la mano, se la entregó a Tobías, diciéndole, Recíbela, pues según lo prescrito en la ley de Moisés, a ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre. Y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces, Rahuel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Rahuel trajo el papel y él escribió y firmó. Y después se sentaron a cenar. Rahuel llamó a su esposa Edna y le dijo, Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Edna fue, preparó el lecho como su esposo le había indicado y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo, Hija mía, ten valor, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten valor. Y salió de la habitación. Al terminar la cena, Rahuel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara, Levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera diciendo, Bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo. Y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, Si yo tomo por esposa a esta hermana mía, No es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, Hasta que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, Amén, Amén, Y se durmieron en paz. Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se le acercó un escribo y me preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió El primero es Oye Israel El Señor nuestro Dios uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos El escriba le dijo Maestro Maestro Verdad has dicho Que uno es Dios Y no hay otro fuera de él Y el amarle Con todo el corazón Y con todo el entendimiento Y con toda el alma Y con todas las fuerzas Y el amar al prójimo como a uno mismo Es más que todos los holocaustos y sacrificios Al ver Jesús que había respondido con tanta sensatez Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ninguno se atrevía ya a preguntarle